Nos faltaron dos palabras y sabernos perdonar, que fácil era haber dicho lo siento. Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar y cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya. Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó. Y decir lo siento amor una y otra vez no me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y aprendí a no querer tanto ni a querer mejor. Y decir lo siento amor, perdóname, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí. No faltaron dos palabras y sabernos perdonar, que fácil era haber dicho lo siento. Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar, quien las dice primero se debe ser quien ama amar. Y amar es darlo todo sin pedir y esperar, volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó. Y decir lo siento una y otra vez no me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Volverte a ver, volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y aprendí a no querer tanto ni a querer mejor. Y decir lo siento amor, perdóname, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí, si no estás aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!